Estoy lavando muy bien mis mejillones Estoy lavando muy bien Porque quiero ponerlas a hervir un rato Estoy preparando el caldo de pescado, de camarones y con el azafrán Estoy herviendo todo para preparar un caldo bien usado, bien power Voy a poner el azafrán, el azafrán, el azafrán Voy a poner todo el agua, para usar el rato, el azafrán y vamos a que todo está caliente el agua aquí estamos entonces vamos a poner lo que es extraviva de hoyos vamos a comer y voy a poner no solamente unos darle vuelta y vuelta y para afuera aunque ya este caldo que también aquí igual you see here that's a fish the shrimp and the saffron el azafrán los camarones los langostinos la cáscara y también pescados es un caldo que y los tenemos teniendo caliente and keep it warm so the stove and the bottom is on real low just for keep it warm vamos a darle solamente a dar una sofridita esto es para preparar el sofrito vamos a ponerlo y no se olviden compartir este vídeo si les gusta acuérdense en estas cocinando ricos y dulcesa con su amiga a nuestra verdad cocinando la manera que los de jardín y coquilla y el hau a your friend y make it don't forget share and go put some red paper garlic y poniendo lo que es pimientos rojos y ajo y cebolla blanca and put some white onion en el mismo en la misma paella donde estuvo haciendo lo que fue nuestro lagostino with the same path and make it you know the big shrimp you saw before y vamos a estar sofriendo para crear aquí un sofrito we go refri we can make like a sofrito give more flower more powerful for the paella para darle más poder a esta paella siempre acordarse que nuestra cocina siempre es como un arte lo bueno de esto es poder crear sabores delicias don't forget you can miss some different flavors and what you cook with a lot of love and always you know you can creation a lot of flavor now we go put some red tomato vamos a estar poniendo lo que es tomate rojo y vamos a seguir sofriendo verdad aquí y aquí tenemos poniendo sal gruesa we go pussy sal here aquí están viendo que estoy colocando lo que es una bolsa de marisco and go show you right now the be exactly what I use para que tengan una idea verdad cuál pueden utilizar la pueden encontrar diferentes supermercados no pueden encontrar las cosas frescas o separadas como en el caso es aquí you can find here in the store they have different kind of seafood remember always cookie with a lot of love siempre cocinar con mucho amor y ya verás las riquezas y que pueden crear y ustedes ni se lo imaginan todo lo que pueden crear en su cocina you know how the imagination how many wonderful play you can create it where you can give a lot of love and I promise y aquí les voy diciendo con lo que voy a estar poniendo aquí en estos momentos es lo que son las los camarones más grandes estos son más grandes que los otros que vienen en la bolsa vamos a estar sofriendo a darle unos minutos we go a leave in a couple of minutes we fry it in this moment will estar colocando lo que es el arroz basmati yeah that's the right basmati and use for the paella aquí están viendo yo estoy mostrando la bolsa me voy a estar poniendo que es un poco de pimienta and put some black pepper before we put the um the right voy a estar colocando lo que son cuatro tazas y media and go use for a half y vamos a lo voy a mover le voy a estar poniendo nuestro caldo que estuvimos preparando and go put the boiling water we already have with the seafood y en cuanto cuando lo esté poniendo no voy a cubrir el arroz and go cover the right and go leave it there for cooking for about 15 to 20 minutes lo voy a dejar de 15 a 20 minutos sin cubrir el arroz don't cover the right what is cooking yo estaré poniendo aquí esto es azafrán that's the azafrán and go put it now in the rice i want to give you a beautiful color vamos a colocar en nuestro caldo de marisco we go put the brown seafood brown we already make it aquí están viendo y en cuanto lo estemos poniendo vamos a dejarlo ahí es que lo estaremos dejando de 15 a 20 minutos a que vaya secando el agua lo vaya agarrando todo el arroz toda nuestra paella and we live in here for 15 to 20 minutes for all the paella get all the flavors y vemos ya que después de los 15 minutos que exactamente lo dejé ya ven aquí vamos a ir poniendo esta que ya están prácticamente después de que la hicimos ya vean en el caldo como es la nosotros la tuvimos haciendo en el caldo o sea ya de por sí el arroz tiene sabor ya el dry already has the flavor de todo porque we already put them with the with the water we put inside vamos a estar poniendo que es rico look a los camarones bien llenos y yo tengo que decir calamar, pesca, pulpito para que vean los pulpititos y está caliente miren qué lindo va quedando eso vamos a poner también el camarón para que se termine unos minutos nomás que después de aquí tenemos los blancos vamos a poner los blancos Miren que deliciosa quedó nuestra paella You can see how it looks Delicious is nuestra paella I hope you like this video Don't forget to give you a like Hey, no se olviden compartirla Y nos vemos en la próxima